1, 2, 3, la mejor marca Ayúdenme a contar 1, 2, 3 Bien, hermoso, hermoso Hermoso, verdad? Hermoso, dos chavos, verdad? Tenemos a Kendra Con Arturo Rodríguez Mariposas dentro de mi cuerpo Todo es movimiento Yo soy movimiento Mira como gira el universo Eso es lo que siento Eso es lo que siento No No, no la voy a detener No me voy a detener Hoy no Yo Valaré sobre tu piel No sé a dónde ¿Quién cree? No tengo miedo de explotar No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Contigo No tengo miedo de explotar No importa lo que pueda pasar Yo solo quiero navegar Contigo Estτα Aster CBS Esto es de la editions En supuesto Dentro de mi cuerpo Todo es movimiento Yo soy movimiento Gira el mundo Dentro de mi cuerpo Eso es lo que siento Eso es lo que siento Voy a cambiar Mi número de teléfono Voy a olvidarme de ti Lo quieras o no No pienses a lo que me diga Daisy Un aplauso para Daisy Segundo finalista Dulce Tercer finalista Perla Perla Daisy, ¿qué pasa, Daisy? Allá adelante, por favor Cuarto finalista Mía Un aplauso para Mía Son los finalistas Quinta finalista Cosita Cosita Sexta finalista Arruga Sétima finalista Mora Miren ustedes Miren ustedes la cosita Da miedo Esta perra da miedo pisarla Miren ustedes esta otra belleza esta perra Con las uñas pintadas Miren ustedes Collar de diamante Que belleza Miren ese pelo como brilla De seguro come dog chow desde chica esta perra Siempre ha comido dog chow Tercer lugar Mía Un aplauso para Mía Un aplauso para Mía Segundo lugar Cosita Tercer lugar O primer lugar Mora Un aplauso para Mora Pedimos por favor que suban Primer lugar Vamos a aprovechar Segundo lugar Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Que todo lo que digo ahora Lo digo con dolor Porque a pesar de todo No te puedo olvidar Y aún así prefiero ahogar mi amor En el fondo del mar Tú sabes que me duele Por favor Con todo el mundo Con todo el mundo Gracias por ver el video.